Si estás teniendo dificultades al momento de germinar el cilantro, se te llena de hongos o sencillamente no te estás germinando, este video está específicamente pensado para ti, porque esos mismos problemas que tú estás teniendo en este momento yo los tuve cuando comencé con la germinación del cilantro. Resulta que yo tengo clientes que me consumen mucho cilantro, pero al inicio fue un verdadero problema tratar de germinar el cilantro. Por eso mismo es que yo en esta ocasión te voy a mostrar una forma para poder hacer la germinación al 100% como la que estás viendo acá. Es un método que te va a funcionar para lechugas, para cilantro, para berros, cebollines, chile dulce, chile picante. ¿Qué te puedo decir? Te va a servir para cualquier cosa que tú quieras germinar. Yo lo he probado con arugula, lo he probado con habanero amarillo, habanero rojo y los resultados son impresionantes. Al parecer, mis estimados amigos, como nosotros hemos podido observar, en la naturaleza nacen y germinan mejor las semillas cuando lo hacemos en arena. Resulta que cuando nosotros observamos un poco de arena, las semillas germinan con mucha facilidad. Ahí puedes ver semillas de melón, de sandía, que germinan sin ningún tipo de cuidado. Hoy te quiero compartir el proceso que nosotros seguimos para la elaboración de nuestros almácigos. En este caso estás viendo por acá que estamos haciendo un almácigo de cilantro. El secreto está en replicar lo que en la naturaleza nosotros hemos observado. Almácigos en arena. La arena es un excelente sustrato para la germinación del cilantro, sobre todo, que es uno de los que más problemas nos da. La semilla de lechuga germina en tierra, germina en fibra de coco, germina en cualquier sustrato que nosotros utilicemos. Pero la semilla de cilantro es una de las más quisquillosas a la hora de la germinación. Es por eso que yo te voy a mostrar en esta ocasión cómo nosotros lo hacemos en arena de río. Tiene que ser una arena de río que ha sido desinfectada con sol. La energía del sol al calentar el sustrato sobre un sobre un plástico negro va a eliminar virus, bacterias, hongos, esporas, cualquier cosa que ahí esté. Pero si no lo puedes hacer así, lo puedes hacer también con agua hervida. En una cubeta depositas la arena y la llenas con agua hervida y eso va a eliminar todo lo que ahí en ese momento esté. También lo puedes hacer con lejía o cloro. En la misma cubeta puedes llenar hasta el nivel superior, lo llenas completo de agua y aplicas 20 mililitros por cada litro de agua de lejía o cloro. Eso va a desinfectar por completo la arena. Ahora, cuando ya lo has depositado en la bandeja, tiene que estar medio húmedo y con otra bandeja, como se los he mostrado en otros videos, van a presionar otra bandeja de la misma medida. Se presiona sobre la arena que ya está colocada en la bandeja y vas a obtener estas perforaciones muy bonitas, muy chulas en tus bandejas que te van a facilitar el proceso de colocar las semillas. Luego, como estamos haciendo almácigos de cilantro, vamos a coger unas 5 hasta 8 semillas como máximo por cada alveolo. Las bandejas que nosotros utilizamos son de 200 alveolos. Eso se hace precisamente para asegurarnos que van a tener suficiente espacio para desarrollar un sistema de raíces fuerte. De ese sistema de raíces fuerte depende el éxito de tu cultivo cuando lo trasplantes al módulo NFT, módulo de raíz flotante o método cracky, el que tú prefieras o el que estés utilizando. Vamos a acá, ya casi vamos terminando de colocar las semillitas. Lo estamos haciendo proporcional porque en este también vamos a sembrar otras semillitas como lo vas a ver. La finalidad de este es obtener hortalizas variadas en una sola bandeja. Esta es una bandeja mix. Tú puedes hacerlo de esa forma. Vamos a colocar en este cilantro, vamos a colocar arugula, vamos a colocar tomate cherry, tomate saladez y vamos a colocar chile jalapeño. Todas con diferentes etapas o fechas, ciclos de germinado. Siendo el más rápido en germinar, la arugula. Esta que vamos a colocar acá es semilla de arugula, es una semilla muy fina, es una hortaliza que da un exquisito sabor a tus hamburguesas. Tiene un sabor muy parecido a la mostaza para toda la persona que no la conoce y se pregunta qué sabor tendrá. Pues bien, ese es el sabor. La finalidad de hacer esta bandeja es mostrarte que cualquier tipo de hortalizas que tú plantes en arena van a tener más posibilidades. Y no te preocupes porque cualquiera puede pensar la arena no tiene nutrientes, la arena no tiene nada que aportarle a las plantitas. Pues la verdad es que si observa las semillitas son muy finitas, son muy pequeñas. Vamos a ir colocando en este, pues no podemos irlas contando. Vamos a ir al cálculo colocando entre unas 8 y 10 semillitas por cada alveolo. Esto es muy agradecido, esto germina muy rápido. Como puedes notar todas mis semillas están en bolsas plásticas colocadas en ese depósito transparente. Que puede ver que se encuentra a mi derecha. Y ese depósito transparente, después que nosotros finalizamos de sembrar toda semilla que saquemos de ahí, lo tapamos muy bien. Nos aseguramos que todas las bolsas estén muy bien cerradas para asegurarnos que no agarren humedad. Y ese es el secreto para tener semillas que después de 5 años aún continuarán viables. Yo acá tengo semillas de lechuga que tienen 5 años desde que abrimos la lata y todavía siguen con una excelente tasa de germinación. Quizás arriba del 90%. Eso se debe a que nosotros cuidamos las semillas. Pero una vez que ya las tienes en el depósito, tú tienes que colocar esas semillas en la nevera. En la parte donde no congela, donde van las frutas, donde van las verduras, donde se colocan los huevos para que estén frescos. Ahí vas a colocar esta cajita de semillas porque vas a, de esa manera, prolongar la vida útil de esas semillas. El calor las deteriora, las arruina. Al igual que la exposición directa al sol, las va a ir arruinando. Asegúrate de eso y vas a ver cómo tus semillas, a través del tiempo, van a mantener una alta tasa de germinación. Bien, mira, acá ya hemos terminado. Solo agarramos lo que se necesita y volvemos a tapar. Observa cómo lo hacemos. Ese es el cuidado. Te aseguro que con eso no vas a tener problemas de semillas que ya no te germinen. Ya colocamos cilantro, la mayor parte. Ya colocamos arugula y ahora vamos a colocar otra variedad de semillas. Acá tenemos de muchas semillitas nosotros en esta cajita. Es una cajita donde vamos guardando todos los parciales de semillas que nosotros ya hemos utilizado. Mira, vamos a utilizar unas, a sembrar una semillita de tomate cherry. El tomate cherry va a estar naciendo alrededor del octavo, noveno día. Muy parecido a la fecha en que va a estar germinando también el cilantro. Quien primero va a germinar son las semillitas de arugula. Ellas germinan súper rápido. Son muy agradecidas. Alrededor del segundo o tercer día comienzan a germinar. La semilla del tomate, esta sí la podemos ir dosificando de a una. Ya que estas sí son bastante grandecitas y se pueden ir agarrando fácilmente con nuestros dedos. De este vamos a sembrar máximo uno o dos alveolos, líneas, perdón. Cada línea tiene diez alveolos. O sea que tendríamos alrededor de veinte plantitas de tomate. De acuerdo a lo que uno necesita, así va a ir sembrando. Si eres del Salvador y necesitas semillas, pues puedes escribirme y con gusto nos ponemos de acuerdo para hacerte un combo de semillas para que inicies en hidroponía o para cultivos de manera general. Quédate todavía en el video porque falta lo más importante. El proceso de cómo la vamos a cubrir y los cuidados que vas a tener que tener con los almácigos más adelante. Porque no solo es el sustrato, sino la forma como lo vas a regar. Diría yo que la forma como vas a regar los almácigos es una de las más importantes y determinantes para que tengas éxito o no. Ya hemos colocado las semillitas del tomate cherry. Vamos a volver a doblar la bolsita. Mira, tal cual lo estamos haciendo. Y estas se aseguran con unos hules. Si no tienes hules, pueden ser unos amarres con cordeles, con pitas, con pequeños lacitos. Algo que te permita que no ingrese la humedad. En este caso yo lo hago con estos pequeños hulitos. Mira, son de los que las niñas se ponen en el cabello para hacer algunas colitas. Con eso se hace muy fácil. Pero si no, pues puedes hacerlo con cualquier tipo de bolsas. Vea, ya llevamos entonces cilantro, arugula, tomate cherry. Vamos a plantar otro tipo de tomate. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. La idea es que vayamos teniendo una bandeja mezcladita. Es más, si tú quieres que yo te elabore los almácigos tal cual lo estamos haciendo acá, fácilmente puedes dejarnos un comentario si eres del Salvador y con gusto te lo podemos producir. Vamos a aplicar entonces unos puerros. Mira, estos puerros son riquísimos en la carne. Vamos a hacer este mix. Entonces recuerda, después del arugula, tomate cherry. Y ahora vamos con los almácigos del puerro. El puerro, al igual que el cebollín, va a estar germinando alrededor del día 15 al día 21. Tiene una etapa de germinado bastante lenta hasta que la semilla absorbe suficiente humedad. Entonces comienza esta a germinar. Aún en la arena, pero la arena tiene la singularidad que va a guardar la humedad necesaria y el resto se va a drenar muy fácilmente. En lugares como el mío, que es muy caluroso, pero que hay mucha humedad relativa, mucha humedad ambiente. Acá tenemos una sensación térmica generalmente alrededor de 38 grados centígrados, pero hay una humedad relativa bastante alta, casi siempre alrededor del 70, 80 por ciento. Es por eso que el calor es sofocante. Y lo mismo hace que los almácigos, cuando se hacen en fibra de coco, tengan demasiada humedad. Y eso es peligroso para los almácigos, ya que encharcan las bandejas y no hay una tasa de germinación tan buena. Para el caso del cilantro, cuando lo haces en fibra de coco, a veces te germinan 5 o 10. Si esa es tu experiencia, entonces te está dando problemas la alta temperatura y la humedad. Y debes recurrir a este método de hacer los almácigos en arena de río. Uno de los métodos más efectivos al momento de realizar los almácigos de cilantro. Ahora, si tú quieres hacerlos en espuma fenólica y tienes la oportunidad y posibilidad de conseguirla, pues entonces eres uno de los afortunados. Mira, bien, hoy que ya colocamos las semillitas y que cubrimos con más arena, siempre esta es una arena tamizada, decimos acá en El Salvador, o arena colada, ya colocamos las bandejas en el lugar donde estas van a germinar. Si quieres tener resultados muy homogéneos, hazlos en arena y te vas a dar cuenta cómo vas a lograr que tus almácigos se vean como los míos. Ahora viene el proceso de humedecer, de humectar completamente estas bandejas. Si puedes conseguir una pulverizadora, eso es el mejor método. Estas van a ser unas micro gotitas tan efectivas al momento de regar que todo te va a quedar completamente húmedo. En cambio, con la otra es posible que levantes la arena y no te va a quedar homogéneamente regado. Con esta vas a lograr ese resultado. Mira, sin poner en riesgo la arena que se encuentra en los alveolos, sin poner en riesgo el lavado de la misma. De preferencia, consíguete una bomba de estas y verás cómo tus almácigos comenzarán a despegar. Si consecutivamente estás haciendo la misma técnica para germinar y estás teniendo los mismos problemas, difícilmente vas a ver un resultado diferente porque estás haciendo lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Realiza sobre la marcha pequeños cambios hasta que descubras la técnica que mejor se adapte a tu entorno. Esto es así. A mí me dio muchos problemas el tema de la germinación del cilantro hasta que logré entender que ellos dependen mucho de la temperatura, dependen mucho de la humedad que se le proporcione. Un riego como el que viste que le estábamos dando es suficiente para que tus almácigos comiencen a germinar desde el octavo día hasta el día 15, tal cual puedes apreciar que está ocurriendo acá. Antes de esa fecha no vas a ver que comiencen a germinar porque cada tipo de semilla tiene su periodo de germinación. Es por eso que en las bolsitas ahí te dice germina del tal día a tal día. Ten en cuenta eso, entre el día 8 y el día 15 vas a ver que todos los días hay una cantidad mayor. Observa acá, justo estamos 8 días después de haber colocado todas estas semillas y mira el espectacular resultado. Inclusive se pueden ver que algunos alveolos la arena se levanta de la fuerza que traen todas esas pequeñas plántulas que van emergiendo por ahí. Mira, es genial. Dime tú si te parece interesante este proceso. Y si no lo estás logrando, hazlo en arena como esta. No te vale la arena de mar. La arena de mar no vale porque es muy salada, tiene demasiadas sales minerales y va a terminar cociendo y dañando las raíces o la misma semillita no va a lograr germinar. Pero la arena de río es la indicada para este proceso. Observa. El resultado habla por sí solo. Ya no lo hagas más en esponja. Si vives en un lugar caluroso como el caso de El Salvador, mejor hazlo en arena. Si vives en un lugar que hay mucha humedad ambiental, hazlo en arena. También te va a funcionar mejor. De esta forma no solo vas a lograr que germinen, sino vas a lograr también que tengan una raíz muy fuerte, una raíz muy fortalecida que va a potencializar tu cultivo cuando lo traslades a los módulos NFT o al método que tú hayas elegido. Muy bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado. Les deseo que tengan un excelente día y cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en dejarla en la cajita de comentarios que gustosamente se la vamos a estar resolviendo a la brevedad posible. Les deseo éxito en sus cultivos hidropónicos. Ha sido todo un placer. Nos vemos en un próximo video. Saluditos y que estén muy bien.